Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce. El día de hoy vamos a hablar de cómo evitar la aparición de manchas y cómo evitar o cómo ayudar un poquito a difuminar las manchas por melasma. Las manchas pueden ser causadas por muchas cosas, principalmente por exposición solar, por aplicarnos remedios o pomadas que nos pudieron haber irritado la piel, que eso, digamos, el proceso inflamatorio al contacto con el sol o con algún otro irritante, por ejemplo, por ejemplo, estar en contacto con estufas, con fogatas, con fogones o cosas que pudieran causar una reacción inflamatoria, pueden causar manchas posinflamatorias. Entonces, puede ser por cambios hormonales, por ejemplo, como en el embarazo o puede ser por algunas otras situaciones de estrés. Entonces, lo ideal aquí es evitar la exposición solar, hay que utilizar protectores solares que sean FPS 50 más, por ejemplo, de este, el Avene Mad Perfect Color, el Control Is Dean, está el Cetaphil, por ejemplo, está el Umbrella, están algunas otras marcas que pueden ser, pues, muy buenas. El Antelio Subemium 400 también podría ser una excelente opción. Hay algunas cremas o pomadas que se pueden aplicar como despigmentante. De este, por ejemplo, está la Triluma Crema, que es acetona y doflosinolona, hidroquinona y tretinoína. Está la tretinoína crema al 0.05%, pero hay que tener muchísimo cuidado de cómo aplicarnos estas cremas porque son cremas irritativas, son cremas que pueden causar mucha, mucha descamación, mucho enrojecimiento y ardor. Por eso tiene indicaciones muy claras, se tiene que aplicar por las noches, en capa fina, a tolerancia y evitar la exposición solar y tiene sí o sí que aplicar protector solar, eso siempre. Eso tiene que aplicar protector solar, evitar de este, estar en contacto con el sol muy directo, evitar alimentos irritantes, cosas muy calientes, enchilosas o condimentadas que pudieran aumentar la inflamación, el ardor, el enrojecimiento y con eso, pues, el riesgo de que nos vuelvan a salir manchitas. Si les gusta este tipo de videos, ayúdenme compartiendo, denle me gusta y suscríbanse a mi canal de YouTube. Aquí les voy a dejar en el video algunos enlaces de compra para que vayan y chequen algunos de estos productos. Si les interesan, algunas cremas, algunos serums de pigmentantes. Está el serum de Pure Niacinamida 10 de la Roche-Posay. Está también, si tienen pigmentación en el cuello, en las axilas, en el área de la interpierna. Está el de este, una cremita que es para áreas sensibles que es de Bioderma que se llama Pigment Bio Sensitive Areas, es de Bioderma. Este es para pieles o áreas hipersensibles. Son para pieles delicadas como el cuello, las axilas y la entrepierna. Aquí les voy a dejar en el enlace de compra para que vayan y lo chequen. Y, pues, si les gusta este tipo de videos, les invito a que se suscriban a mi canal. Hasta la próxima, que tengan excelente fin de semana.